¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Esto es jodera ¡Wow! ¿Tiene una especial? No, no, un dólar con cuarentena y el centavo Sí, sí, aquí es donde están todos los foros Uy, todos los foros Juro diabetes Sí, sí Y también los foros A ver cómo Mira Puedes despechar las foros Bueno, adiós, que pase un bonito día Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe De 2021 Adiós